Sorprendente, él es el hombre que pasó 12 días en el espacio. El millonario japonés Yasaku Masewa viajó al espacio el pasado 8 de diciembre y volvió a la Tierra luego de haber pasado 12 días en la Estación Espacial Internacional. El magnate viajó en la nave rusa MS-20 de Rusia, comandada por el astronauta Alexander Mirzurkin y acompañado por su asistente Yoso Irano. Tras 12 días de permanecer en el primer viaje turístico luego de 12 años en la EEI, Masewa aterrizó en la estapa kazaja este 20 de diciembre. Yasaku Masewa es un empresario japonés nacido en Kamagaya, Japón, el 22 de noviembre de 1975, que es propietario de varias empresas de comercio electrónico y de la Contemporary Art Foundation de Tokio. Masewa fundó su primera empresa en 1995, donde comenzó a vender discos de importación a domicilio. Luego en 1998 inició la empresa Start Today, que se convirtió en una plataforma de venta en línea donde empezó a vender ropa. Para el 2012, esta empresa comenzó a cotizar en la bolsa de Tokio, con la que logró acumular el patrimonio que lo catapultó hasta los primeros lugares de las personas más ricas del mundo. El millonario japonés Yasaku Masewa compartió su experiencia en el espacio desde sus redes sociales, tal como prometió antes de iniciar su viaje. En Instagram, el magnate publicó videos y fotografías de su estancia en el EEI, donde permaneció por 12 días. Durante ese lapso, Masewa subió videos a su canal de YouTube donde muestra cómo hacer cosas ordinarias sin gravedad, como dormir, comer, ir al baño, cepillarse los dientes. Durante la última década, la competencia de la carrera por el turismo espacial aumentó, con empresarios que llevan la delantera que realizaron vuelos turísticos este 2021, como Elon Musk, Jeff Besson, Richard Branson. Y es que bueno, obviamente se requiere cierto capital para poder viajar, pero eso no podría ser lo más importante, sino que poco a poco se está dando los viajes espaciales. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.